bienvenidos a mi canal yo soy bowser y bienvenidos a un nuevo episodio del bowser show ya sobre un episodio mínimo por semana o dos en esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante ya tiene tiempo que varios adolescentes y niños me han escribido a mí a mí facebook a mi instagram y también en mi xbox one mensajes y siempre me preguntan bowser cómo puedo ser como tú cómo puedo comprar todo lo que todas las consolas que van saliendo mis papás no me las compran o qué debo ser para adquirir el playstation 4 pro el xbox one s o si me espero al al escorpio y luego parte me dice pues prácticamente su pregunta es cómo le hago para tener todo verdad cómo puedo tener todo que en qué debo trabajar que debo estudiar que debo comprar tips quieren pero es muy difícil ya ahorita para los adolescentes más difícil que en mis tiempos coleccionar videojuegos porque yo desafortunadamente amigos nunca imaginé que los videojuegos iban a subir de precio yo cuando empezaron videojuegos yo era un niño y fui creciendo y obviamente mi prioridad no siempre ha sido los videojuegos la mi prioridad número uno era las chicas tener novia y ser lo que yo quiera no con mis novias y aparte pues vivir cómodamente pero van subiendo los videojuegos y ahorita me ha costado mucho trabajo volver a conseguir todo lo que tenía antes he gastado más en tratar de comprar todo lo que tenía que en realidad que lo que está saliendo todo lo que está saliendo ahorita lo moderno todo videojuegos modernos y consolas modernos se me hace está más difícil conseguir y es más costoso entonces todo esto se lleva un procedimiento largo súper largo tibioso desespera y te enoja saber que ya las cosas están más caras por y en veces los juegos ni buenos son pero están más caros simplemente porque no hicieron tantas copias entonces es es un difícil momento y tiempo difíciles para los coleccionistas amigos pero más para los adolescentes porque no pueden comprar ahorita todos los que ellos quieren porque dependen de sus papás y cuando ya tengan mi edad ya todo va a costar miles y miles de dólares y nunca van a poder tenerlo solamente que lleguen a ser millonarios pero si eres millonario más trabajas y más cosas te tienes que enfocar más cosas en tus negocios tu familia entonces bueno se puede decir que yo nací en la época perfecta donde pude haber coleccionado todo bien no y ahí la llevo amigos pero no se ponen a pensar que en los tiempos de antes era más fácil tener las cosas yo me acuerdo el super nintendo super nintendo aquí lo tienen también super nintendo super nintendo amigos no tiene rival nomás el sega pero en realidad el sega no tuvo juegos que te hacían sentir en vida yo me acuerdo que el primer videojuego que yo envidié del sega fue el mortal coma porque tenía sangre aunque el mortal coma del super nintendo tenía mejor gameplay estaba más fluido tiene más botones y control pero tenía más sangre ya conocen el mortal coma 2 ya igual que el del sega mejor porque tiene más botones entonces no había competencia amigos no más tenías que tener super nintendo y la consola venía con dos controles dos controles amigos nada más y está y aparte si el control se te perdía o querías comprar otro costaba 30 dólares verdad y que viene siendo como un 60 por ciento de lo que costan los videojuegos antes los videojuegos costaban 50 y los controles costaban 30 entonces o 25 no recuerdo cual de los dos pero pues bueno si era 25 pues era la mitad entonces no sé no te pesaba tanto todo iba muy bien igual el control del dreamcast del cortón de playstation 2 pero ya cuando salió el 360 es cuando en realidad la mierda pegó en el pinche abanico y todo valió madre ya cuando salió 360 y el playstation 3 los controles ya valían igual que un videojuego 60 dólares cuando salió el xbox 360 y el play 3 los videojuegos subieron se aumentaron 10 dólares más estos días costaban 60 dólares en eeuu estoy hablando en europa siempre ha sido más caro y está bueno entonces este control venía costando igual que un videojuego en más un videojuego se devaluaba más rápido que un control el control siempre costaba 60 los videojuegos no importa qué tan buenos o exitosos hayan sido bajan de precio todos los juegos lo hemos visto entonces ahí es cuando empezó el problema los gastos verdad ok vamos a ver qué otra cosa pasó en la era del 360 tenías que ya pagar por un servicio para poder chatear con tus amigos y tener internet no nomás cualquier internet internet veloz amigos ahora hay muchas colonias ahorita que nunca van a tener fibra óptica ahorita yo para mí es necesario tener fibra óptica para tener mínimo mínimo 50 gigabytes o 40 gigabytes o 40 gigabytes de velocidad o megas dice a no es megas 40 o 50 megas puedes tener 10 puedes jugar muy a gusto con 10 pero si alguien más está viendo netflix en la laptop o una televisión olvídate no se puede jugar call of duty bien ni battlefield se te va a estar quebrando a ver lag entonces esos son los problemas por los que están pasando ahorita los adolescentes quisieran tener internet rápido verdad esa es una dos como les digo yo ahorita tengo 200 megas de velocidad entonces puede estar mi mujer a un lado viendo netflix una película a mi hija también no me afecta pero cuesta cuesta dinero y tienes que estar en una buena zona que tenga fibra óptica en eeuu no te tienes que preocupar por eso pero si vienes en latinoamérica olvídate es más hay países que no ha llegado a la fibra óptica cuando te digo todo o aunque a lo mejor tienen pero son para los los negocios de que del gobierno como la comisión del luz la comisión del agua la comisión de del gas o sea para que entonces ellos tienen que tener fibra óptica pero la más gente del pueblo no tiene entonces en mis tiempos no más tienes que tener tu consola dos controles venían con la consola y una televisión ahorita lo voy a mostrar la televisión con la en la que yo usaba la última que usé para jugar lo que es nintendo 64 el playstation 2 playstation 1 y se me hace que el xbox one mis primeros años también lo jugué en esta televisión aquí está amigos esta fue mi última televisión que yo usé con el que jugué el playstation 1 nintendo 64 el xbox 360 no más como por dos años entonces como les digo amigos las trescientes eran más grandes tenían sus bocinas ya sea aquí o acá grandísimas y tenía muy buena calidad y no importaba si si no era no daba tan buena imagen simplemente con que sirviera no ahorita los viejos requieren hd o 10 80p o 4k o hdr y en esos tiempos no amigos no más ocupaba la pura televisión y tu consola y ya eres feliz con eso entonces como les digo amigos antes las televisiones eran más grandes y tenían sus propias bocinas se escuchaban bien claritos se escuchaban fuerte y eso es lo que nos gustaba el volumen verdad en más cuando estás joven te gusta mucho lo que es el volumen ahora ya existen televisiones led 4k luego el playstation 4 el el pro y el xbox one slim ocupan una televisión 4k pero que sea que tenga el hdr y no cualquier hdr tiene que ser hdr mínimo 2016 y si quieres que sea bien pues tiene que gustarte mínimo mínimo una televisión 4k buena tienes que gastarte mínimo unos mil seiscientos dólares verdad ahora tienes que tener audífonos también para comunicarte con tus amigos si te los pisa tu papá o tu hermanito o tu perro tienes que volver a comprar otros convencer a tus papás convencer a tus papás que te compren otro control también el nintendo 64 estaba barato el control no estaba como los de ahorita entonces mucha gente se les impuesto eso porque tengo que gastar 60 dólares en un control que cueste igual que un videojuego entonces en mi tiempo no va a ser el nintendo y yo venía con dos controles y una televisión ahora ocupas televisión buena pues si no no va a agarrar bien otro control gastar luego parte las consolas de 500 gigabytes sabemos que los que 500 gigabytes no sirven ocupas mínimos un terabyte mínimo entonces tienes que ahorrar para comprar me ha pasado me han hablado bowser ocupo el la memoria externa ni modo voy a tener que sacrificar no comprar un videojuego por comprar la memoria ahí está ocupas internet internet veloz verdad entonces fíjense todo lo que se ocupa audífonos internet internet veloz una buena televisión entonces como como verdad es es una es drástico lo que está pasando ahorita para los jóvenes en mis tiempos éramos felices con un nintendo y una pinche televisión sota además me acuerdo mi mamá que me regaló una televisión de la sala que ya ni quería porque se compró una nueva que es la que ahorita les mostré y en esa televisión sota con unas bocinotas no se veía wow así que digas wow pero era una televisión sota de 36 pulgadas y antes las de 36 pulgadas estaban así pesaban como yo y ahí jugué el me acuerdo el el metal gear solid y el y el ocarina of time wow escuchaba las canciones del celda ocarina of time wow que tiempos pero ahora ocupas una buena televisión entonces si los los chamacos de hoy los jóvenes están pasando por un momento bien drástico de luego parte ahorita está la mercadotecnia los los pinches los trailers en el facebook en el youtube en la televisión antes no nomás llegaba una revista había nomás como dos revistas de videojuegos en mis tiempos de vez en cuando sale un un comercial pero ahorita no en todas partes de los videojuegos ya no sabes que comprar no se si decidiste el año pasado no saben si decidiste en el call of duty o en el battlefield o en el titanfo o en el gears of war no saben si todavía no saben si comprar el xbox one ese o el playstation 4 slim o no saben si comprar el pro no saben si esperase al al pinche al escorpio y luego parte cada vez salir el switch cada vez está más difícil amigos y va a estar más difícil todavía cuando crezcan que tengan que estudiar tengan que trabajar no van a tener tiempo por eso tienen que elegir un buen trabajo un trabajo que tengan mucho tiempo extra tienen que tener su propio negocio para que tengan gente trabajando por ustedes para tener tiempo extra para poder invertir en los que a ustedes les gustan no nada más los videojuegos puede ser si les gustan las motos o el billar o el fútbol tienen que tener tiempo para eso porque si trabajas todo el día trabajas para alguien vas a salir no se puede si eres futbolista no se puede jugar bien las canchas vas a estar cansado tiene novia no vas a poder como deberías también la mujer tiene mucho que ver la mujer con la que te quedas amigos eso es lo más importante no importa si tu mujer te controla no importa que seas millonario te van a controlar y no puedes tener lo que tú quieras entonces también tienen que elegir una mujer que los apoye que los apoye en su pasatiempo su hobby sea lo que sea motos coleccionar cómics videojuegos entonces piensen bien para poder tener el tiempo extra y el dinero extra para comprar todo lo que les gusta ahí ya me lo acabo mi misión ya no he arreglado mi sala porque me voy a cambiar de sala una que tenga más luz esta está muy oscura entonces ocupo otra sala y es donde voy a poner ya todos mis cuadros ya tengo todos mis cuadros nomás los tengo que colocar me faltan unos dos muebles más para mi colección de Star Wars y otra del Witcher una colección que tengo del Witcher ocupo un mueble para mis amiibos y mi Funko y se acabó amigos entonces así es amigos espero que les haya ayudado a este video entiendan que los tiempos están más difíciles también para sus papás acuérdate que sus papás tienen que pagar la casa la gasolina gas luz agua internet Netflix crédito del celular y te voy a compararte lo tuyo comida mandado entonces bueno amigos espero que les haya gustado esta sesión del Bowser Show episodio creo que es el 17 denle like comenten compartan y nos vemos hasta la próxima siguiente episodio amigos adiós y